Continúan los sabotajes de Daniel Quintero por IEPM Noticias. A tan solo 12 días de concluir el mandato liderado por Daniel Quintero en la EDU Medellín, se ha generado una continuidad en la creación de contratos que parecen favorecer su gestión. Con el reciente nombramiento en la dirección de la EDU Medellín donde buscan consolidar la presencia de individuos alineados con la visión de Daniel Quintero Calle. Estos cambios implican la modificación y asignación de contratos, favoreciendo a personas cercanas a Quintero con la intención de asegurar su permanencia en dichos cargos, incluso después de su gestión. Sin embargo, esta estrategia podría generar complicaciones en la realización de los objetivos propuestos por el nuevo alcalde Federico Gutiérrez. Recordemos que la EDU Medellín es la entidad encargada de ejecutar las grandes obras de infraestructura en la ciudad. Existe un riesgo latente de que los planes de Gutiérrez se vean afectados con el personal contratado durante la gestión de Quintero, quienes podrían mantener su larga hacia él. Ante esta problemática, Daniel Salazar expresó su preocupación a través de la red social X frente al nombramiento interino de 12 días en la dirección de la EDU Medellín. Esto levanta sospechas sobre la posible firma de contratos que beneficien a individuos ligados al anterior mandato de Daniel Quintero. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.